¡Hola, tribu! Bienvenidos a la tercera temporada del Nido, donde niñas y niños diseñan oportunidades. Yo soy el teacher y esta tercera temporada la vamos a dedicar a los docentes. Hemos notado que a partir de la pandemia la educación ha cambiado y va a seguir cambiando aún más, porque el uso de las nuevas tecnologías es indispensable para generar un aprendizaje significativo en los alumnos. Es por eso que en esta tercera temporada cada programa hablaremos de una herramienta digital. Hoy, por ejemplo, vamos a explorar a Cajut. Veamos el siguiente video tutorial donde nos explicará los beneficios de usar Cajut y cómo lo podemos usar paso a paso. ¡Saludos, tribu! Bienvenidos a la tercera temporada del Nido. Y en esta temporada vamos a darles herramientas a los maestros para que puedan hacer mejores sus clases. Y el día de hoy les tengo una herramienta súper padre que se llama Cajut, donde ustedes van a poder aplicar cuestionarios, hacer concurso de conocimientos para que sus alumnos, a través de sus celulares y estando en sus casas, se la pasen padrísimo. Y bueno, vamos a comenzar y hoy les voy a enseñar justamente de qué va este tutorial. Bueno amigos, ya nos encontramos justamente aquí en nuestro explorador de internet, donde nosotros vamos a poder poner la dirección de Cajut. Y vamos a poner en nuestra barra de direcciones K-A-H-O-O-T. Ya aquí lo tenemos. Le vamos a dar Enter y nos va a mandar justamente a lo que es la parte del buscador. Nos vamos a ir a donde dice Cajut.com, que es la segunda liga, y le vamos a dar clic. Nos va a desplegar justamente a la ventana donde nosotros vamos a poder acceder. Nos vamos a ir al apartado del lado derecho, arriba, donde dice Login, que es aquí. Y le vamos a dar clic. Y una vez aquí, nosotros tenemos varias opciones. Nosotros nos podemos registrar de una manera fácil y sencilla, o si no, nosotros podemos acceder desde ciertas cuentas. Por ejemplo, si yo tengo un Gmail, lo puedo hacer desde mi Gmail. Si yo tengo un Microsoft, lo puedo hacer desde un Microsoft, que es un Outlook, un Hotmail. Y lo pueden acceder desde una cuenta Apple, si en algún momento tuvieran algún dispositivo que utilice el sistema operativo de iOS. Y si ustedes no tienen una cuenta, no se preocupen. Les tengo una buena noticia. Aquí, donde dice Sign Up o Registrarse, ustedes van a poder hacer desde cero su cuenta. Entonces, en este caso, nosotros le vamos a poner en Sign Up. Y bien, lo primero que nos va a preguntar Cajut es si nosotros, si somos estudiantes, si somos maestros, si es una cuenta personal o una profesional. En este caso, como nosotros somos maestros, entonces vamos a ponerle en Teacher, que es la primera opción. Y segundo, nos está preguntando Cajut, ¿en dónde estás trabajando? En una escuela, en un nivel superior, a lo mejor como administrativo, dentro de una escuela o una parte de negocios. En este caso, nosotros le vamos a poner donde dice School. Y bien, una vez nosotros ya escogimos esto, ahora sí, vamos a poner nuestro mail. En este caso, voy a digitar el mío, que es justamente este, y le voy a poner mi contraseña. Y le voy a poner en Sign Up o Registrarse. Y bien, ahora Cajut nos está diciendo que si nosotros queremos contratar algún tipo de plan, pero no se preocupen. Ustedes también pueden trabajar con esta plataforma que es muy amigable desde una manera gratuita. Y donde le ponemos para trabajar de manera gratis, aquí donde dice Basic Free. Y abajo viene justamente la opción de Continue for Free o Continuar de manera gratuita. Y listo, ya tenemos nuestra cuenta de Cajut. Si se dan cuenta, es muy rápido y es muy sencillo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ponerla aquí en Maybe Later, que es tal vez después, para cerrar esta ventanita. Y ahora sí, vamos a crear nuestro cuestionario. Entonces, lo único que tenemos que hacer es irnos del lado derecho arriba, donde dice Create o Crear Cuestionario, que es justamente en esta parte. Y vamos a darle clic en Create. Y listo, Cajut ahora me abre una opción que dice Create a New Cajut. Recuerden, lo que Create a New Cajut es crear un nuevo Cajut o crear un nuevo cuestionario. Entonces, nosotros lo tenemos que poner en Create, que es la primera opción que dice New Cajut o nuevo Cajut. Vamos a darle clic. Y lo único que nosotros vamos a tener que hacer es ingresar los datos o la información que nosotros queramos poner dentro de nuestro Cajut, de acuerdo a la materia que nosotros estemos impartiendo. Entonces, en este caso, se me ocurre poner algo de matemáticas. Entonces, vamos a ponerle cuánto es 2 por 2. En la parte de arriba, vamos a cerrar los signos. Aquí en la parte de arriba, en medio, nosotros podemos poner cuánto es 2 por 2. Y luego tenemos un cuadro donde nosotros podemos poner justamente lo que es una imagen o un video. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Le vamos a poner aquí en Add Media o agregar material audiovisual. Y aquí podemos agregar desde la librería de Cajut o desde subir una imagen o desde una liga de YouTube. ¿Qué es lo mejor? Ustedes pueden justamente poner un video de YouTube directamente aquí en el juego de Cajut. Luego, por otra parte, nosotros tenemos 4 opciones. Es decir, preguntas de opción múltiple o respuestas de opción múltiple donde nosotros vamos a escribir las respuestas. En este caso, ¿cuánto es 2 por 2? Vamos a ponerle 5. Luego vamos a ponerle 8. Vamos a ponerle 4, que es la respuesta. Y vamos a ponerle 9. Y ustedes se deben de preguntar, ¿cómo selecciono la respuesta correcta? Es simple. Lo único que tienen que hacer es aquí en este circulito que tenemos al lado del 4. Le damos click y listo. Se selecciona cómo esa es la respuesta correcta. Entonces, el sistema va registrando y ustedes no tienen que hacer nada más. Que eso es lo genial de esto, ¿no? Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero yo necesito agregar más preguntas. Yo necesito agregar más información a mi Cajut. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Y lo pueden hacer muy sencillo. Si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo nosotros tenemos 2 opciones. Que es Add Questions o Banco de Preguntas. En este caso, vamos a darle click en el botón azul que dice Add Questions. Y aquí nosotros nos va a desplegar justamente este menú. Si se dan cuenta, hay unas opciones dentro de este menú que tienen estas coronitas. Eso significa que nosotros tenemos que pagar por esa opción. Pero no se preocupen. Ustedes lo pueden hacer con dos opciones. Que es la de opción múltiple. Que es gratis. Y preguntas de falso y verdadero. En este caso, vamos a insertar una de falso y verdadero. Para que sepan cómo funciona. Y bien, ya aquí nosotros tenemos nuestra primera pregunta. Y aquí le pusimos cuánto es 2 por 2. Y ahora vamos a agregar justamente la pregunta de falso y verdadero. Entonces vamos a ponerle si 3 por 6 es igual a 20. Y obviamente la respuesta es falso. Entonces nosotros vamos a ponerle que es falso. Y así ustedes pueden ir poniendo todas las preguntas que quieran. De acuerdo a todos los conocimientos o de acuerdo a las unidades. Ahora, algo padrísimo que nosotros tenemos dentro de Cajud. Es que también del lado derecho tenemos justamente el tiempo de cuánto va a durar esa pregunta. Y si yo le doy clic aquí donde dice 20 segundos, tenemos 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto 20. Es decir, el tiempo que nosotros seleccionamos aquí es el tiempo que nuestros alumnos van a ver la pregunta. Entonces yo les recomiendo más o menos que le den un poco de 30 segundos. Es más que suficiente para las preguntas sencillas. Y aparte, abajo de time limit o límite de tiempo tenemos points o puntos. Entonces, si yo le doy en standard, aquí tenemos dobles puntos o no hay puntos. Dependiendo si ustedes quieren que esas preguntas valgan algunos puntos, también lo pueden hacer sin ningún problema. En este caso, ¿qué les parece si nosotros le ponemos double points? Y ahora, supongamos que nosotros ya acabamos el cuestionario. Entonces, ¿cómo le hacemos para guardarlo? Es muy sencillo. Arriba nosotros tenemos done o listo. Entonces le voy a dar clic arriba del lado derecho donde dice done. Y vamos a poner el título de nuestro kahoot. A lo mejor vamos a ponerle prueba de matemáticas. Y vamos a darle clic en el botón verde que dice continue o continuar. Y listo. Ahora sí, ya vamos a poder jugar con nuestros alumnos. Vamos a darle clic en done. Y listo. Ya nos va a arrojar a la página principal. Y ahora ustedes se deben de preguntar, bueno, entonces, ¿cómo accedo a los cuestionarios? ¿Cómo puedo jugar con mis alumnos? Bueno, pues muy sencillo. Si se dan cuenta, aquí arriba del lado izquierdo nosotros tenemos varias herramientas. Y donde nosotros vamos a encontrar todos los cuestionarios que hemos estado haciendo aquí en library o biblioteca. Vamos a darle clic. En este listado van a aparecer todos los cuestionarios que nosotros estemos haciendo. Y en este caso, para poder jugar con nuestros alumnos, lo único que tenemos que hacer es dar clic en play para jugar o en edit para editar. Si en determinado momento faltaron preguntas o a lo mejor queremos modificar algunas respuestas. Entonces, en este caso vamos a darle play. Y le vamos a dar clic en teach, que significa enseñar. Vamos a darle clic justamente donde dice clásico. Y se está preparando el juego de cajón. Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí arriba justamente un código. Este código nuestros alumnos lo van a tener que ingresar en sus celulares o en su tableta o en su computadora para poder jugar. Y ustedes se deben de preguntar, bueno, ¿en dónde o cómo mis alumnos pueden ingresar ese código que tú me estás diciendo? Muy sencillo, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un it en www.cajot.it o con la aplicación de Cahoot. Yo les recomiendo que utilicen Cahoot.it. Entonces, mis alumnos van a tener que ingresar en su explorador de internet y le van a poner Cahoot.it. Y le van a tener que dar Enter. Y listo, aquí nosotros vamos a tener que ingresar el código que nos está dando, es decir, 19 92 50 04. Le voy a dar clic derecho, vamos a copiarlo y vamos a darle clic en Cahoot.it, clic derecho y pegar. Supongamos que yo también soy el alumno, me va a pedir que ponga un nombre, entonces vamos a ponerle Luis Nido. Y le voy a dar clic en, listo, vamos. Y cuando los alumnos se hayan registrado, me va a aparecer justamente aquí como maestro. Ya se dan cuenta. Y aquí voy a poder ver todo el listado de mis alumnos e incluso del lado izquierdo voy a ver cuántos alumnos están inscribiendo. Supongamos que ya están todos los alumnos y supongamos que ya estamos listos para jugar. Entonces, vamos a darle clic arriba del lado derecho donde dice empezar. Ahora sí, me dice 3, 2, 1. Vamos a jugar. ¿Cuánto es 2 por 2? Y aquí tengo las opciones 5, 8, 4 y 9. Y a mis alumnos nada más les van a aparecer las figuritas. En este caso, recuerden que el 4 es el azul, entonces vamos a ponerle en el azul que es 4. Si se dan cuenta, aquí también puedo ver el número de puntos que yo estoy haciendo. Y así los alumnos van a poder ir acumulando puntos y entre más rápido contesten, más puntos van a tener. Y lo único que tengo que hacer como maestro es darle en siguiente. Y aquí me va a ir apareciendo justamente el listado de todos los alumnos que van a ir quedando en los primeros lugares. Incluso si sus alumnos se llegan a conectar tarde, no se preocupen. Aquí abajo del lado derecho tienen el pin del juego para compartírselos a sus alumnos y que puedan ingresar sin ningún problema. Y listo, tribu. Así es como se juega Kahoot. Si se dan cuenta, es muy fácil, es muy rápido y es una plataforma muy amable donde nos vamos a poder pasar horas jugando con nuestros alumnos. Y esto nos va a permitir fortalecer las áreas de conocimiento y que ustedes encuentren nuevas herramientas para enseñar ahora en la clase virtual. Mi nombre es Luis Nido. Espero que esta herramienta la utilicen en sus próximas clases y cuéntenos en redes sociales cómo les fue. ¡Hasta la próxima, tribu! ¿Qué herramienta tan útil es Kahoot? Sobre todo porque hace que el aprendizaje sea como un concurso, un reto, algo súper divertido, donde los alumnos no solamente son espectadores, sino participan. Y bueno, continuamos con el programa. Quiero decirles que en las escuelas del Estado de México está pasando algo increíble. Y hoy, que la escuela está en las casas, nuestros alumnos y los maestros se adaptan a esta situación poniendo la mejor actitud para ser mejores cada día. Vamos a hablar hoy con una maestra que es ejemplar. Ella es Angie y es directora de una telesecundaria. Su escuela es una escuela muy especial porque, pues físicamente, no es una escuela como las que acostumbramos a ver. Su escuela Cuauhtémoc está ubicada dentro de un mercado. Sí, dentro de un mercado. Es increíble y es una experiencia muy padre. Yo tuve la oportunidad de conocerla y, pues, me gustó mucho. Y hoy estamos con Angie, que nos va a platicar, pues, parte de su experiencia. Bienvenida, Angie. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Muy bien. Pues, aquí, atendiendo a la solicitud y con el gusto de que nos hayas invitado y poder hablar de lo que está pasando en nuestra querida escuela telesecundaria 325 Cuauhtémoc. Y, bueno, aquí cito a Michael Fulham que dice que todo cambio real implica pérdida, ansiedad y lucha. Que fue eso, precisamente, lo que sentimos al iniciar esta pandemia. Y, bueno, a partir de esto, de verdad que nuestros primeros intentos por comunicarnos con los chicos fueron por WhatsApp. Empezamos a trabajar nada más por WhatsApp de marzo al mes de junio. Solamente utilizamos esta herramienta tecnológica. Sin embargo, nos dimos cuenta que era muy poco lo que nosotros podíamos tener de interacción con los chicos. Solamente tomaban fotos a sus trabajos y nos los enviaban o pequeños videos que hacían. Entonces, por el mes de junio, a final del ciclo escolar, nos animamos a hacer una ceremonia de entrega de certificados. Y, pues, ya sabrán, conseguimos una plataforma de Zoom que nos hicieron favor de prestar. Y, de pronto, pues, sabemos que esto de compartir pantalla eran cosas nuevas para nosotros. De que teníamos que pasar un video y no sabíamos que había que ponerle, pues, para el audio. Y algunas situaciones estuvimos ensayando varios días para que nos saliera esa ceremonia en la plataforma de Zoom. Yo tenía a mis hijos que me estaban ayudando, los maestros también. Y, bueno, a final de cuentas, el volvernos a reencontrar con los chicos, el volvernos a ver, aunque sea por la plataforma Zoom, fue muy emotivo para nosotros y también para ellos. El que los maestros hubieran recopilado esos pequeños videos que mandaron y armar un video ya de unos dos, tres minutos, para todos los chicos, sin duda, de verdad, que fue muy valioso. El reencontrarnos después de todo esto que habíamos pasado, preguntarnos cómo estábamos, qué había sucedido, porque de pronto ni con los maestros a lo mejor el contacto visual habíamos tenido, fue muy rico para nosotros. Angie, por favor, platícanos, ¿qué hay en tu escuela que la hace única y especial? Marco, mi escuela está dentro del Mercado del 6 de Septiembre, donde es un espacio muy pequeño, pero hemos tratado de crear ese clima cálido de trabajo dentro de las aulas. Que los chicos se sientan confortables, que vengan con deseos de aprender, que ellos puedan estar los materiales a disposición de ellos todo el tiempo. Y nosotros somos una escuela itinerante, no tenemos un espacio deportivo dentro de la institución, no tenemos una cancha para hacer ceremonias. Sin embargo, los recorridos que hacemos aquí, estamos en un espacio para hacer ceremonias, que es el estacionamiento del Mercado. Tenemos otro espacio que está sobre Rayón para hacer eventos deportivos. Y también contamos aquí, el Mercado cuenta con un espacio, con un auditorio, al que nosotros recurrimos para hacer también nuestros eventos sociales. Y tenemos una pequeña aula de usos múltiples dentro de la institución. Los alumnos que tenemos tienen necesidades educativas especiales, un 40% más o menos. Y los demás chicos pertenecen aquí al Cóporo, Zopilocalco, Retama y también tenemos hijos de locatarios del Mercado. Entonces hemos tratado de crear proyectos que sean muy interesantes para ellos. Un proyecto muy grande que tenemos es el de robótica y digo grande porque nunca nos imaginamos que íbamos a estar trabajando con robots. Empezamos con robots mecánicos y poco a poco los robots mecánicos se fueron haciendo por programación. La maestra Mari es quien lleva estos proyectos y si bien no es a lo mejor especialista ni ingeniera, lo ha tomado de muy buena manera y lleva a los chicos a hacer proyectos productivos para su comunidad. Proyectos que tengan un impacto, proyectos de mejoras en todo el espacio que tenemos, de mejoras ambientales. Hicimos un proyecto sobre la mariposa monarca que contamos afortunadamente con un experto ingeniero de Lego en inteligencia artificial. También con un ambientalista experto en la mariposa monarca, escritor de la mariposa monarca e investigador. Lo cual nos ayudó a que los chicos pudieran apropiarse de todo ese aprendizaje y hacer un robot que era contador. No hay un conteo, lo que nos decía el experto investigador ambientalista, es que no hay un conteo de cuántas mariposas monarcas llegan y cuántas mariposas monarcas regresan. Entonces este robot pues pretendía o pretende hacer un conteo de las mariposas monarcas. Y bueno, en estos proyectos pues estamos con el ánimo de que los chicos aprendan a programar. Son grandes programadoras y programadores. Tenemos chicas, chicas que ya están en esto porque de pronto decimos es para los niños. Y no, las chicas están también muy interesadas en estas programaciones. Muy bien Angie. Oye Angie, a ver, me parece todo esto padrísimo, muy interesante sobre todo. Quiero invitar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, a nuestra tribu, a que se imaginen una escuela dentro de un mercado. Es algo padrísimo porque las personas que venden ahí pues adoptan a la escuela como parte, la cuidan, están vigilándola, se sienten como en esta comunidad educativa. Y eso me gusta mucho, se me hace algo súper padre, parece como que el recreo suena y los chavitos van y pueden agarrar una fruta o están ahí sus papás, que eso también es algo bien padre, bien interesante lo que nos contabas. Pero a ver Angie, en pocas palabras, dime si, ¿qué significa para ti ser directora de la escuela Cuauhtémoc? Ser directora de la escuela Telesecundaria Cuauhtémoc para mí es un gran aprendizaje. Todos los días estoy aprendiendo de los chicos, aprendiendo de los padres de familia, quienes son grandes gestores. Y uno va aprendiendo sobre eso. Los chicos de verdad que tienen una gran calidad humana, nuestra escuela es muy diferente a todas. No tenemos una persona que nos haga la limpieza de la escuela, sin embargo siempre está algo que se les impulca a los chicos, es precisamente el orden, la limpieza y que ellos ya tienen este hábito de todos los días, no la atrapean ni la barren, lavan la escuela, lavan los baños y creo que ellos mismos les dan mantenimiento. Es una de las escuelas que está mejor cuidada, los baños están impecables y los chicos de verdad que ponen mucho empeño en que sus salones de clases estén en las mejores condiciones, tienen a su disposición televisiones, todos los materiales, incluso los de robótica están a disposición de ellos, ellos pueden venir, los pueden tomar y sabemos que los van a regresar al mismo lugar. Utilizan todos los materiales, la biblioteca de aula también está a disposición de ellos, todos los materiales que están aquí en la escuela son de uso de ellos. Les hemos inculcado mucho que los materiales pues son de ellos, son para uso cotidiano, son para que ellos los estén todo el tiempo ocupando en sus aprendizajes. Los chicos, tú sabes, son mejores que nosotros para esto de la tecnología, nos han enseñado cómo utilizar. Nosotros los maestros nos apropiamos de lo que ellos están utilizando como tecnología y nosotros ya se la regresamos, pero de una manera pedagógica y vamos aprendiendo unos de otros. Ya no es que el maestro tenga todo el conocimiento o sepa todo, sino que vamos aprendiendo de ellos. De verdad que los chicos, como son vendedores, ellos te pueden hacer, la argumentación es su fuerte. De verdad que son muy buenos para hacer proyectos. Ahora que nosotros fuimos de manera virtual al museo de Frida Kahlo, pues teníamos ahí nuestra promotora de cultura, y teníamos a Frida que afortunadamente nos acompañó ese día en el museo, teníamos a Diego y ellos nos fueron haciendo el recorrido por este museo de Frida Kahlo, explicándonos el porqué de sus pinturas y es una riqueza increíble con los chicos, se caracterizan, les gusta mucho caracterizarse de diferentes personajes, les gusta hacer obra de teatro y los hacemos para toda la comunidad. Nosotros salimos a la explanada del mercado y nuestros eventos son abiertos al público, todos son abiertos al público y de verdad que cuando vemos que la gente pasa y observa lo que los chicos están haciendo, les reconoce, les reconoce el trabajo y el esfuerzo de todos por participar en este tipo de eventos y de ceremonias. Muchas gracias Angie, pues sin duda alguna en la escuela Cuauhtémoc, la telesecundaria Cuauhtémoc está pasando algo especial y pues mucho de eso es gran parte por los maestros, los excelentes maestros que tienes, la comunidad educativa y pues una gran directora al frente de esta escuela, te lo reconocemos, te lo agradecemos mucho y pues ojalá nos puedas invitar algún día para mostrar visualmente cómo esta escuela que estoy seguro que a muchos, muchos les va a interesar. Y bueno, sobre el uso de la tecnología, también ahora tenemos una plataforma de Zoom y los maestros de verdad que han avanzado mucho en cuanto a estas tecnologías, precisamente utilizan Cajud, utilizan el Padlet, el Padlet es donde los chicos están colocando sus dibujos de lo que ellos están sintiendo, sus emociones, estamos trabajando con la gestión de emociones, fuertemente porque si bien es cierto, pues hemos pasado por muchas situaciones complicadas y es necesario escucharlos. En el Padlet ya nos van dejando qué es lo que ellos están sintiendo, están pensando y eso nos da pauta para que nosotros podamos irles acompañando o veamos quién necesita la atención. Y tienen ellos también, han estado elaborando ellos mucho en estas plataformas, sus videos, ya sea en TikTok, utilizan Snapchat, Facebook, Filmora, es uno de los preferidos por ellos que les gusta ahí hacer sus videos, los musicalizan y nos los presentan. Entonces estamos tratando de que en estos momentos los chicos se sientan muy cómodos para aprender, muy felices de aprender y puedan explotar también todas estas herramientas tecnológicas que pues tuvimos que hacer uso de ellas por la pandemia. En esta temporada también presentaremos distintos temas cada semana y conoceremos opiniones y experiencias de estudiantes del Estado de México en referencia a este tema. Por ejemplo, hoy les hablaremos de la resiliencia. Este concepto es un concepto que está muy de moda porque es adaptarse a situaciones difíciles y a veces son problemas familiares, problemas de salud o algún cambio muy drástico como el que vivimos precisamente el año pasado a consecuencia de la pandemia por COVID-19. La resiliencia significa rebotar de una experiencia difícil, como si fuéramos una pelota o un resorte. Es sobreponernos, como decimos los mexicanos, aprender a que cuando nos caemos podemos también levantarnos. Ser resiliente es algo que todos podemos aprender y desarrollar. No quiere decir que no vamos a experimentar ningún problema, ninguna dificultad o que no nos vamos a poner nerviosos o angustiados cuando una situación difícil se nos presenta. Más bien es aprender cosas positivas de esas situaciones difíciles. Por ejemplo, hoy nos acompaña Sara, una estudiante de secundaria, que nos va a platicar su experiencia de resiliencia a partir de todos los cambios que ha vivido desde que inició la pandemia. He aceptado positivamente esta estancia en casa ya que sin contagiarnos podemos estar estudiando a través de diversos instrumentos de tecnología. También pienso que en casa podemos aprovechar más el tiempo y podemos hacer otras actividades como realizar algún deporte. Lo que más me ha gustado es que he podido seguir aprendiendo y sigo estando en contacto con mis compañeros y maestros. También me ha gustado que mi escuela ha diseñado diversas actividades como conferencias masivas en las cuales hemos podido participar padres de familia y alumnos. Una de mis actividades favoritas son las clases de laboratorio solar. La robótica me gusta mucho y la manera en la que nos enseñan es muy dinámica. Otra actividad que me parece muy significativa son los foros que se han realizado de manera virtual. En ellos he podido expresar lo que pienso y siento. He aprendido a valorar a las personas y hasta el tiempo que pasaba en mi escuela. También he aprendido a utilizar diversas plataformas en las cuales se puede hacer muchas cosas para mejorar mis apuntes y tareas. Herramientas que hay en internet que me llaman mucho la atención y me ayudan a hacer los trabajos más sencillos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de esta nueva temporada dedicada a ti, a los docentes. Hoy explicamos lo principal para usar Kahoot en sus clases virtuales. es una herramienta que les ayudará a captar la atención de los alumnos y créanme que funciona. Nosotros la hemos aplicado en el programa Misión Aprendizaje que tenemos dos programas cada semana y a los alumnos les encanta. Aparte, pues nos hemos llevado sorpresas increíbles donde hemos tenido alumnos que atinan todas las respuestas de manera correcta. Los invito a que vean algunos de los capítulos en este canal de YouTube. Les van a gustar mucho. También tuvimos invitadas muy especiales como la maestra Angie, una directora de una telesecundaria que nos platica pues un poco cómo se ha tenido que adaptar a estos cambios de la pandemia a la educación pues basada en tecnologías y también pues nos platica un poco lo increíble y lo padre que es su escuela que está dentro de un mercado. Es algo muy bonito, muy increíble y pues próximamente estaremos por ahí visitándola. Y también estuvimos con Sara, una estudiante de secundaria que nos platicó su experiencia aprendiendo en casa, todo lo positivo que ha estado aprendiendo y cómo en todas las situaciones pues podemos sacar algo a nuestro favor. La resiliencia aplicada en estas épocas de pandemia. Pues los esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Yo soy el teacher y nos vemos pronto, tribu.